¿Qué tal amigos? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, ahorita nosotros vamos a recoger el carro de mi hermano porque lo mandó a pintar y eso, es un carro MX-5, es un Mazda, pero es de esos chiquitos convertibles y así, y pues a él ya no le gustaba la pintura que tenía el carro y pues lo mandó a pintar y así, y ahorita vamos a ir hasta Cruz del Sur a recoger el carro. En Costco, justamente en frente de galerías, porque él quiso comprar una antena para un carro, algo así que es especial para ese tipo de carros, y pues ahorita les hago unas tomas chidas del carro y esperemos que haya quedado bien porque si no, pues ¿qué video les voy a hacer? Ya llegamos aquí al taller donde pintaron el carro de mi hermano y le dijeron que iba a ser como tipo sorpresa, ¿eh, güey? Simón, a ver qué tal, quiero una combi igual a esa, ¿me la compra? Simón No mames, güey Y las reglas, ¿no? Arregla ¿Estaría bien? Rega Sí, pasame ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola Chino, ¿eh? Permis Sí, por eso te decía, avísame Sí, pero hay algo así el... Ajá Quedó bien perro el carro No, 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 pero quedó muy bien Oye, el color de los cálipers, que lo cambió mucho Le cambió el color de los cálipers, ¿también? Eran qué rojos Eran color rojos No, no, no Y ahorita están Y un diferente Súper bien Ahí está, en el solecito le hacemos unas tomas Ahí está Y ya Para que alcancen a apreciarlo mejor Sí, ve cómo Cómo cambia No, no, ve ahí cómo se ve el cálipers ¿Qué onda, amigos? Pues ya Fuimos por el carro de mi hermano Ya lo dejaron muy bien Ahorita les dejo las tomas aquí en el siguiente clip Y quedó muy, muy bien Y también les voy a poner un clip en donde se escucha el carro corriendo Me olvidó enseñarles la antena que mi hermano compró ahí en el Costco ¿Y para qué sirve, güey? La recogió en el Costco La recogió en el Costco, pues Pues estética nomás Para que se vea como más cortita Para que cuando lavan y así No se fastidie tanto Pero no, creo que no tiene muchas ventajas Nomás es como este Se llama Stubi 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 du papá ¡Ay, qué bruto, pocalicero! Les agradezco mucho a los que se quedaron hasta el final del video Y espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse, de activar la campana y de darle me gusta Y gracias a todos los que se quedaron Y también gracias a Juan por dejarnos grabar su carro Y porque lo vamos a seguir grabando, claro que sí Y esperemos que haya próximos proyectos Arreglarnos algún carrito Meterle mano a ese mismo carro Y ya Nos vemos, sigan aquí al pendiente en el canal Y en mis redes sociales también Aquí les dejo mi Instagram Los amo, cuídense mucho